Música Música Y tenemos más que un tratito con los sucesores del orden, sí señor Música 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 La mano arriba, la mano arriba. Saltando, saltando. Saltando, saltando sin parar. Unido, unido, unido. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Así, 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 así me gusta a mí, así me gusta a mí Con las manos arriba, con las manos arriba, con las manos arriba Movido, 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 movido ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!